Le decía hace unos momentos, hoy el presidente desayunará con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Usted lo sabe perfectamente, este hombre que llevó una agenda progresista a ese gran país, a Brasil, y que después, debido a sus tendencias de izquierda, fue acusado injustamente de una serie de delitos, delitos fabricados ahí en Brasil, por lo que lo pusieron en prisión, pero después la justicia, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, prevaleció en el hermano país, ahí en Brasil, y fue liberado. Ahora, Luis Ignacio Lula da Silva, y todo indica, buscará nuevamente la presidencia en ese país, se enfrentará a un personaje de ultraderecha, un misógino, racista, discriminador, clasista, homofóbico, e ignorante también, que es Jair Bolsonaro, se enfrentará a ese sujeto, y según nos informaba ayer Alina Duarte, según las encuestas, todo indica que ganará las elecciones próximas ahí en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien en estos momentos se encuentra allá en México, está ahí en México, está en la Ciudad de México, y en unos, en un ratito más, aproximadamente a las nueve y media de la mañana, tendrá un desayuno con el presidente López Obrador, ahí en Palacio Nacional, ahí tendrá ese desayuno, estábamos, le decíamos hace rato, hace unos momentos, que a lo mejor ya es invitado a la conferencia de prensa mañanera, no lo sabemos, ya veremos cuando abran las tomas, bien, pero llama la atención y destaca muchísimo, que ya estando en México, Lula da Silva aseguró que hay una amplia destrucción en su país, Brasil, debido a Jair Bolsonaro, este sujeto que le decía de la ultraderecha, que desafortunadamente detenta la presidencia en ese país, y le voy a compartir una nota que publica Emir Olivares y Arturo Cano para el periódico La Jornada, dice, Luis Ignacio Lula da Silva, mejor, más conocido simplemente como Lula, así dicen estos compañeros, mejor, será mejor conocido como Lula, ¿no? Dejó la presidencia de Brasil a fines de 2010 con un 87% de aprobación. Por esos días, los grandes medios de su país llenaban sus portadas con titulares como Lula saldrá de la presidencia, pero la presidencia saldrá de él. Por esos días también, Gilberto Calvallo, Calvallo también se puede decir así, según yo en portugués, su jefe de asesores y luego coordinador del gabinete de Dilma Rousseff, aseguraba que la candidata de Lula haría una buena gestión, aunque también dibujaba un escenario entonces improbable. Si Dios quiere, haremos un gran gobierno y ella será electa, pero si no, tenemos un comodín. Le digo a la oposición, calma, no se agiten mucho, tenemos batería pesada, tenemos a Pelé en el banco de suplentes. Híjole, si es cierto, ya me acuerdo de esas declaraciones muy fuertes. No ocurrió en los términos planteados por Calvallo. Rousseff fue destituida vía una maniobra golpista, pero a sus 76 años, Lula es la estrella en la banca de los suplentes en estos momentos. Deje usted Pelé, Alfredo Di Stéfano, Maradona, no voy a decir el astro mexicano que se cree mucho porque se cree mucho, entonces no lo voy a... Pero todos ellos juntos, ¿eh? Ahí tiene usted también a Messi, a Cristiano Ronaldo, ¿no? Hacia todos ellos, al Bebeto, él es el que está en la banca de los suplentes. Y esto dicen ahí, en la jornada, para enfrentar al neofascista Jair Bolsonaro. Vamos con el presidente López Obrador. Y lo que pasa es que no es el que está en la banca de los suplentes.